Hola a todos, a otro vídeo más de Double to God, vamos a continuar que... bueno, ¿dónde estaba? yo no sé que lo vi, en algún lado lo vi. ¿Dónde era? Aquí está, este es el personaje nuevo, que bueno, si le das a detalles... Están dudas, que estaba todo en inglés. Joder, ¿qué veo cualquier cosa el pelo? Ok, está bueno, está buen diseño. Pero bueno, por acá tenéis el tema de las habilidades Pero bueno, llegó, está todo en inglés, pues no entiendo nada Por lo visto se cura, por lo visto cura En general, no un healer Después de ver en qué elemento Y todo lo demás Ok Queda poco para la caja A ver si tenemos suerte en esto No, no brilló nada No brilló nada Esto va afuera Vamos a hacer El tema de El acá Esto, que tengo un montón Muchísimos tengo Entonces vamos a gastarlo de una buena vez Bueno La cosa es que me salga, ¿no? Pero bueno ¿En serio? ¿Qué le pasa al rojo? Es que no sale 11.000 Creo que eran 11.000 Y nada Es increíble Es que es increíble Bueno, esto por lo menos lo costó tanto Pero es que es increíble No, no, esto no Esto no Ahora Uno más Pero es increíble Pero es increíble No entiendo Sinceramente Bueno, esto ya Habíamos terminado Toda esta parte Quedaría esta ahora Y otro ya más para desbloquear Faltan 2.000 Es increíble Es increíble En serio Es que es increíble También tenemos Esto ¿Era esto? No, esto no Era esto ¿En general te da? Ah, pues sí Ah, no ¿Quieres decir? Ah Sí Ah, pues sí Pensé que tenías que elegir uno Pensé que tenías que elegir uno Pumba Y acá tenemos 2.000 Y creo que tenías 2.000 Ok Pero es que es increíble Es que es increíble Lo que cuesta Eh ¿Esto cómo va? Ok Pon las dudas Que me olvide Ya lo dejo hecho Por las dudas Si no me olvido Capaz Entonces vamos a darle a esto Que estamos bien Que sí Que vaya solo Es que en serio Es que es increíble 10.000 11.000 Y ni una Vamos El elemento azul Creo que el azul Es el de fuego Oh Lo que sigo Más personajes De fuego Pero es increíble Me gasté un huevo Y no sale nada Y después Sería vamos Sacar lo máximo Y aparte Lele está Que Que quieras que tenga Dejo cara más Todavía Yo creo que van Lo dejo en A A todos Si lo consigo Y lo dejo ahí Porque es que Venga Ahí está Porque imagínate Una vez que conseguiste La A Si la quieres cambiar La tenés que sacar Al máximo Tenés que O sea Que te salga otra vez A Y que sea el máximo Y que sea lo que vos quieras Tres cosas No 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 Yo le dejo en A Y ya está No pidas más Pero bueno Ahora con todo el tema De Antes Era un poco más Complicado Porque claro No teníamos Lo que viene siendo La torre Entonces Costaba conseguir Los cristales Te lo conseguías En tema de botín Ahora que está En el tema De De la torre Pues como llegar A dos mil Y demás No es tan complicado Perfecto Bueno Este equipo El equipo De oscuridad Ya digo Está ahí raspando En el siguiente piso Capaz que ahí Si está Un poco más complicado Porque supongo Que ya pegarán Un poquito más Por ahí También hay que ver El tema de Si se acompaña O no Capaz que son Todos elementos Luz No, claro Lo único que le puede Hacer counter Es el tema luz Ya después Los otros dos equipos Después los otros elementos Es Me No te tildes No te tildes Pumba Estoy pensando Que es lo que me conviene Que el nuevo personaje Sea de Que elemento Pero es con cara De Es que Es que Es la que cura En el En el En el equipo De 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 viento De ataque Entonces con cara Eso ayuda Pero Es que su cura Es horrible En tema de zona O sea El tema de cura Como que no Ya veremos Ya veremos Yo creo que era el 12 O sea Mañana Ya sale Yo creo que el piso máximo Era De momento Del 34 Así que estamos A 10 pisos De llegar Ok Yo creo que podíamos Avanzar bastante La cosa Es el Tercer equipo Que tiene que escalar Y está Que no estoy gastando En tema de Los tickets Así que tendría bastantes Para subirle El tema De los slots Y aparte En tema De De que personajes Salgan La verdad que esto Ayuda bastante También tema También tema esto Hoy estoy haciendo Los pisos Ahí De elementales Y Deja de acelerar Ahí A un costado Y ya está Y ya está Y ya está Esto lo repite Y es como Lo repite Lo repite Lo repite Lo repite Hasta que bueno Vos te des cuenta Y lo saques O alguna de esas sale Todo bien Bueno Le sacan Creo que tenía 4k de diferencia Así que A ver De momento Le saca Diferencia En el siguiente Piso Estarán parejos O Un poquito Por arriba La verdad que 60 pisos Se hace largo Se hace largo ¿Ves? Sakura Pero No sé Es que ya digo No sé Endorcy Está jodida Ok Vuelve atrás La van a matar Aguantó No sé ni cómo Aguantó No sé ni cómo Digo Lo bueno De Bueno Mira De que sean 3 equipos Es que el tema De los libros Juntas bastante rápido No te das cuenta Y ya tenés Como 1000 libros Y creo que Para subirla Al máximo Son 400 O sea Tienes para subir Los dos personajes Al máximo Y esas son gemas Pero ya digo No te das cuenta Creo que Los SSR Ya tengo todos Bueno Faltan los Los nuevos O sea No creo que Ya están todos Me tengo que fijar 35 ahora son Ah bueno Pero claro Saqué uno De De viendo También hoy Hoy Oyer No Bueno Uno de estos días Creo que me faltarían Dos personajes Para sacar Sacándolos SS Plus Obviamente Pero creo que Me faltan Dos Para tener La lista Completa Estamos ahí Al final Y acá Casi Yo me pregunto Llegaré Al máximo De pisos Llegaré A un punto En donde Tiene que esperar Esa es mi duda No creo Pero capaz que Ahora no Pero capaz Que la siguiente Tiene que ver Cuántos pisos Suman No Porque de momento De poder Estamos bien A ver Ok Bueno Ahí pegó Un salto Ahí pegó Un salto 41 El primero Ya espero Otro pierde Por 3k Puedo pasármelo Usando todo Podría A ver Llegaré Llegaré Un salto Bestial En los equipos Y es con cara De que pasó Aquí Bueno Tiene fuego Está bien Pum Si no No hay que hacer Problemas Costó un poquito Pero Si no hay que hacer Problemas Este Tendría que estar En la misma Fue buena idea Poner a ella Y sacar Y sacar al otro Creo Y acá De lo complicado Aguantan 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 Bien 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 equipo Pero Me quiere dar Bola Gracias Vamos por la recompensa Vamos por la recompensa Esto después De fuego Bueno Esto 10 15 Vamos a hacer Un recuento Es que Reclamando Esto Es que voy a llegar A los 200 Ticket Si sigo así Esto es Semanal Me sirve Después teníamos Esto 26 Tenemos para Tres tiradas Aquí Y acá Ya Bueno Esto ya Tenemos como 500 tiradas Más o menos Por ahí El día 1 El día 14 Mejor dicho Falta Alina Falta 1 Falta 1 No más Y no contó Y esto te da Ok Y eso No más Y también faltaría Esto Que son las 10 Tiradas Entonces Si Ya mañana Ya Tiramos Todo Básicamente Mañana Es el día Para gastar Todo También tenemos Gemas Tenemos cositas Tenemos cositas Ahora mi pregunta Es ¿Qué tanto Subió el poder? Puede ser Que se complique Un poco Un poco No más Había que ver Qué onda Con el tercer Que equipo Cuanto Cuanto Ha incrementado Pero No soy Periodo Bueno Eso tengo que hacer Vamos a gastar Esto Vamos a gastar Son 20 Al 40 Al 40 Al 40 Al 40 Al 40 Tampoco Ok Esto Ok Sube Y ya fue Pumba Con esta Ahí estamos ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esa O sea Como que va subiendo ¿No? O sea Va subiendo Y una vez que Reseteas esto Se vuelve ¿Por qué? ¿Por qué es el más barato? No sé No sé por qué Sale más barato No lo entiendo Pero bueno Tengo que hacer Todo esto Ahora Todo esto Tengo que hacer Y esto ¿Qué tenemos? De De luz Y de momento Va bien De momento Pero nos vamos a dejarlo Por aquí Espero que les haya gustado Si les dejo en like Un comentario Y se pueden subir Al canal Y bueno Nos vemos en el siguiente video ¡Gracias!